Quédate en tu casa Si estás bien enfermo quédate allá Quédate en tu casa y llámate Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Despégate, despégate de los demás Te veo de leíto, no vengas acá Te doy un cuadrito, no hay más na Despégate, despégate, sé que somos Los demás infectó a Europa Y a la India, China e Italia Quédense en casa que si te coge No tienes que apacentar Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Que no te infecte el virus corona Que no infecte el virus corona Que mucho cuidado No se aboga Que no infecte el virus corona Despégate, despégate de las horas Que no infecte el virus corona Que no infecte el virus corona Cuida a los viejitos Que no infecte el virus corona El mismo cuaculte que no acepta Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona Quédate en tu casa No vayas a responder Ten mucho cuidado Que nunca vengues mi corona